Se estima que los padres de familia gastaron 48.9 millones de pesos en uniformes, calzado, libros y artículos escolares de una lista básica por el inicio del ciclo escolar 2013-2014, según dio a conocer el presidente de la Concanaco Servitur, Jorge Dávila Flores. Explicó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, más de 25.7 millones de estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, reanudaron clases este lunes 19 de agosto. El líder del comercio organizado indicó que los mexicanos invierten alrededor de 9.3% de sus ingresos en educación y esparcimiento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hizo un llamado a los consumidores a realizar sus compras exclusivamente en negocios formalmente establecidos, para que cuenten con la calidad y garantía necesarias y eviten adquirir productos en la informalidad, donde abundan las mercancías falsificadas o robadas. Dávila Flores agregó que como parte de su programa de verificación de regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor debe combatir a fondo los puestos callejeros informales, que en estas fechas ofrecen útiles escolares piratas o de pésima calidad, en lugar de sancionar a las empresas legalmente establecidas que son las que generan los empleos formales del país. Por su parte, el presidente nacional de Coparmex, Juan Pablo Castañón, invitó a reflexionar sobre las necesidades del sistema de educación y los temas indispensables que deben quedar plasmados en la legislación, en el marco del debate de las leyes secundarias de la reforma educativa que abordará en el periodo extraordinario de sesiones el Congreso esta semana. Afirmó que estas leyes determinarán el éxito o no de la reforma constitucional en materia educativa conseguida en febrero pasado, y señaló que su aprobación con un sentido integral y de largo plazo es fundamental para el futuro de México. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.